Digo acá lo que hay que tener en claro y hay que decirlo una vez más para que todos entendamos qué es lo que estamos resolviendo. Primero, el gobierno anterior, lo digo con mucho respeto, el gobierno anterior se endeudó con el sector privado, una cifra que todos conocemos, más de 100.000 billones de dólares. Y cuando el sector este privado, de los bonistas, no le prestó más, se dio vuelta y le fue a pedir al Fondo Monetario Internacional más de 50.000 millones de dólares más. Pero no solo eso, sino que cuando nuestro gobierno asumió, también hay que recordar que el país estaba en default o que era el reperfilamiento. Entonces, a partir de ahí hay que entender qué es lo que estamos transitando. Por eso hay que entender que este camino fue primero resolver y ver de llegar a un acuerdo con los bonistas privados, que esto es lo que hizo nuestro gobierno.